Señoras y señores, llega el momento de bailar, de presentarlos a ellos con sus clásicos y éxitos en esta noche de viernes a donde está el grito de los argentinos para bailar con la base en vivo a 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 la base en vivo las manos, el que quiera reírse, sin parar y que levante las manos, y si la piba se quiere prender, baje despacio, muy despacito, quitando la cadera, las manos también, baje despacio, muy despacito, quitando la cadera, las manos también, el que quiera ponerse a... y el que quiera reírse, sin parar y que levante las manos, porque según la moraleja, venga Javi, fuerte los aplausos para Javi, exiguanamari, marihuan, las palmas arriba, Feliz cumple amigo, todos los cumpleaños con las manos bien arriba, este es un éxito, pero canta la base, Javi dice, y hoy ya no quiero verte conmigo, y no sabes cuánto sufro cariño, y no sé si soy feliz lejos de ti, no soy feliz estando contigo, dice, No sé si soy feliz lejos de ti, traidora, o soy feliz estando contigo, y lo cantamos bien fuerte, 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 bien fuerte Y todos los borrachos con las manos arriba haciendo pena Jumbia base para bailar, pero con clase Baile, baile, baile ¿Qué te decía? Y el que ante esta noche le loco Que se ponga a bailar, que levante las manos El que quiera jalar Repiola en la tira como oxy-hagare Pateando solar y se lo flachar Repiola en la tira como oxy-hagare Pateando solar y se lo flachar Y moraleja, moraleja Y el que no hace palmas Y el que no hace palmas Y dale, dale, ¿qué? Y dale, oh Y dale, dale, oh Los hinchas de Boca Dale, oh Dale, da Y dale, dale, ¿qué? Y los hinchas de River Va, 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 va Baile, baile Baile, Manteca La base es mío Sí, sí El que no sabe me ayuda a cantarlo fuerte Esto decía Lloro y por quererte Y por amarte y por besarte Sufro por quererte Y por amarte y por besarte Y lo canta bien fuerte Y no se escucha, a ver Ahí va Dice Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y una vez más Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Todos los solteros Los cumplieron con las manos Arriba Arriba, arriba Las palmas Arriba, a ver Sí, sí Escucha El grito de las enamoradas Con mucho cariño y respeto Para cada una de ustedes Esta es la base es mío No se confunda La base está Dice Yo que tenía el corazón herido Yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro Solo por tus besos Y usted Por tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Dile Y como jamás pensé Y no con tu risa borraste Mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Y tú le dices sentido A mi vida Y por tu forma de mirarme Tantapaste de verdad Y me enamoré otra vez Y como jamás pensé Y no con tu risa borraste Mis heridas Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Y tú le dices sentido A mi vida Y con las manos arriba Arriba, arriba La base en vivo No, 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 no Todas las manos vienen arriba Haciendo palmas Todas las manos vienen arriba Haciendo palmas La base sigue Y no se termina Baila, baila Saquen los prohibidos, dale Prepárense Y ahora les voy a enseñar Este pasito nuevo Que es pa' fascinar Esa gata lo baila Esa gata lo goza Prepárense los pibes La derecha De la derecha Reboleando de un lado Para el otro Como lo hago yo Reboleando la cintura La cintura Y el culito Y el culito A ritmo de mi mambo Y a qué te pongo A qué te pongo A bailar A qué te pongo A qué te pongo A gozar A qué te pongo A qué te pongo A bailar A qué te pongo A qué te pongo A gustar Todos los borrachos Con las manos arriba Que la base musical No se termina Rigo Sí, sí Para bailar Pero con clase Mi cumbia es ¡Ey! Y el que no hace palma Es terrible Lejareta Los rayos que levanten las manos Que el oturro baila Vuelan su mambo Los rayos que levanten las manos Que el oturro baila Vuelan su mambo Que el oturro baila Vuelan su mambo Mi frecuencia es otra historia Al costado de este punto Quiero que traigan la seda Y bailar cumbia sin parar La tutuca siempre da Los borrachos que levanten las manos Que el oturro baila Vuelan su mambo Los borrachos que levanten las manos Que el oturro baila Vuelan su mambo Que el oturro baila Vuelan su mambo Muevan la cola 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 Las pibas en viola Alcen las manos los que Les gusta la joda Alcen las manos los que Peñando la cola Peñando la cola Peñando la cola Peñando la cola, peñando la cola, peñando la cola Y las pibas le peoré ¿Y qué pasa con las palmas arriba? Va, va, cumbia base Para bailar, pero con clase Esto es la base mío Vamos todos a la pista, vamos todos a mover Que mi ritmo a la pibita la despoca para ver Vamos todos a la pista, vamos todos a mover Que mi ritmo a la pibita la despoca para ver Muevan la cola, muevan la cola Muevan la cola, las pibas bien violas Muevan la cola, muevan la cola Muevan la cola, las pibas bien violas Alicen las manos lo que le gusta la joda Alicen las manos lo que Peñando la cola, peñando la cola Peñando la cola, peñando la cola Peñando la cola, las pibas bien violas Fuerte los aplausos para esta banda Arriba, 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 arriba ¿Nos vamos? No se escucha nada ¿Nos vamos? Vamos a seguir, vamos a continuar Agradecer a toda la familia de Radio Estudio Por hacer posible esto Súper agradecido siempre Por confiar en Parulo Producciones Vamos a seguir con esta canción que se titula No se va Adaptada a nuestro estilo Y dice así de esta manera Para vos Dice así Hoy no te vuelvo a hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Y quédate otra vez Quédate más de las doce Y quédate otra vez Que mi corazón olvida Una bola sin olvidar No se va No se va No se va Con las palmas arriba Arriba, arriba Esta es la base de mí Para todos los solteros Presente Lo cantamos una vez más Dice Y ya no sé disipular Ya voy No te vuelvo a hablar Tu recuerdo no Y algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Las manos bien arriba Haciendo palmas Las manos bien arriba Haciendo palmas Y va Va Y va Y ya que no le van Bailando toda la noche Quiero que tú muevas El culito pa' atrás Bailando toda la noche Quiero que tú muevas El culito pa' atrás Bajando despacio Bailando pa' atrás Bailando pa' atrás Bailando tu culito De aquí para allá Culito pa' un lado Para el otro lado Suave para abajo Palante pa' atrás Tu culito pa' un lado Para el otro lado Suave para abajo Los aplausos para todos ustedes Vamos arriba Nos vamos No se escucha nada ¿Nos vamos? Gracias, gracias por la buena onda Vinieron los solteros esta noche Soy soltero Para todos los pibes de todos los barrios Suena Alto Flash, Villa Tour Y arranca así de esta manera Bailando se va Y el que no le manda la mano Es un cornudo en las palmas Para todos los pibes de todos los barrios Con mucho respeto y cariño De parte de la base musical Dice Bateando hoy flashe Y me quería pulver Pero hace muchos años Que esta gira quiero hacer Batear el 22 Llegar a la Maciel San Pedro, Barrio y Tambo El Cabeza, Villanel San Pete, visitar Y a la Palito ir a fumar Pasar por San Alberto En Puerta Guerra San Pedro, quiero estar Y como dice A ver El vino estoy parada Arranchando con amigos Hay bajo y verde escalón Tomando un par de vinos El vino estoy parada Arranchando con amigos Hay bajo y verde escalón Tomando un par de vinos Después fui otra vez Y no quería volver Porque en Villa Jardín Y la Albertina yo jalé Pateando yo llegué Hasta el barrio El Jaüel La rana se hudo oculta Y la cava visité Repiola la pasé Y que De otros barrios me olvidé Y en la treinta y uno Con los turros Fumanche Como dice A ver El vino estoy parada Arranchando con amigos Hay bajo y verde escalón Tomando un par de vinos El vino estoy parada Arranchando con amigos Hay bajo y verde escalón Tomando un par de vinos El vino estoy parada Arranchando con amigos Hay bajo y verde escalón Tomando un par de vinos El vino estoy parada Arranchando con amigos Hay bajo y verde escalón Tomando un par de vinos Hay aplausos para esta banda Vamos arriba, 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 arriba Fuertes los aplausos para La Base Cuántos éxitos señoras y señores Que seguimos bailando Escuchando acá en el Radio Estudio ¿Lo dejamos ir, sí o no? Una más y no ¿Cómo? Para Seba, para Javi ahí Así se despide La Base Vamos a bailar cumbia base Quiero que prendan el flash del teléfono Bien arriba, 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 arriba La mujer que no prende el flash del teléfono Es una aburrida de la vida El hombre que no prende el flash del teléfono Está pasando el trago al socio al lado El flash del teléfono viene arriba, 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 arriba Porque bailamos cumbia base Cuando suena el bajo de Facu y dice así Escuchá Y las manos vienen arriba haciendo palmas Las manos vienen arriba haciendo palmas Y va, va, y va a ser Sí, 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 cortame la base Las manos vienen arriba de los verdaderos cumbieros ¿Estamos grabando? ¿Dónde está Gatix? Porque según la moraleja El que no hace palmas se deja, se deja Dice así ¡Escuchá! Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Miren la alante Gra' bailar Como se mueve Sin parar Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Miren la alante Gra' bailar Como se mueve Sin parar ¡Dice! Dale vida a este ritmo Que no pare de sonar Esta pasaca comienza Y esta viola Pa' bailar Ella mueve la colita Y yo la apoyo Bien la alante A jodir Si comienza Hoy no te vas a escapar Y sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Miren la alante Gra' bailar Como se mueve Sin parar ¡Ay no más! Muchísimas gracias Dios los bendiga siempre La base está ¡Chau! Fuerte los aplausos Así pasó el show En vivo de la base Acordate Hoy sábado Te presentamos A la repandilla Muchísimas gracias